Busco tu mirada aunque no estás conmigo Siempre vas en contra de mi voluntad No quiero pensarte pero estás ahí Más allá de lo que fuera el bien y el mal Yo juraba que eras parte del pasado Que entre alcohol y lágrimas te había olvidado Pero no pasó Si es anclado este mar de sentimientos Porque tu recuerdo me muerde como un perro Me causa mil heridas Quedan cicatrices donde había caricias Porque tu recuerdo me labra y me apurede Me aplaca el pensamiento Soy adicta a la rabia de tus besos Y si te vas, te atras ¿Por qué me tienes desgarrado al corazón? Ay, maldito perro amor Vas a querer Vas a querer Se me falta el peor Yo tiro tu ropa por las escaleras No quiero que nada me recuerde a ti Pero no sirvió Pero no sirvió Si de tu aroma impregnado Aquí en mi cuerpo Porque tu recuerdo Me muerde como un perro Me causa mil heridas Quedan cicatrices donde había caricias Porque tu recuerdo Porque tu recuerdo me labra y me aturede Me aplaca el pensamiento Soy adicta a la rabia de tus besos Y si te vas, te atras Porque me tienes desgarrado el corazón Ay, maldito perro amor ¡Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!